¿Cuántas veces me habré preguntado qué es lo que se desata detrás de su cara? Si tú supieras, si yo te dijera, si yo te contara La enlazaron y se ha desatado, ya me ha porlacer al vuelo de su falda Es su bandera, es donde guardas, su nombre se llama Marea Y estaba tan solita que me fui pa'yer ¿Quieres hablar conmigo? Pues claro que sé Su soledad es una vieja enjuta, rodea de hijos de puta Que se ríen de ella, pues todos quisieran ser como Marea Y cuentan que un verano voló y se dejó el corazón debajo de la cama Que le dijo que no volvería, que no la esperara ¿Quién le iba a decir que al final iba a unir su tripa con la mía? Con un poeta de cañería, poeta de mierda, de manos vacías Que necesita alguien cuando va a caer Que borra las fronteras con solo sus pies Dame fuerte la entrepierna, no me dejes que me duerma Y esta noche me la aspiro a enseñarle los dientes al mundo contigo ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Vámonos!